Y V revela la lección más grande que le ha dado su padre. BTS ha demostrado que puede con cualquier tipo de obstáculo. Los idols de BTS han trabajado orduamente incluso antes de debutar, pues ser trainee no es una tarea fácil y debutar es un trabajo muy exigente, aunque muchas veces solo veamos el lado bonito del K-Pop. Para los chicos, no ha sido una excepción. Tras más de 8 años preparándose y trabajando en su música, V rememora sus momentos como trainee y cuán exigente era la lucha en aquellos tiempos, pero siempre con motivación, esperanza y constancia, logró salir adelante y convertirse en la estrella mundial que es hoy en día. V ha dicho que su papá le dio una gran lección con tan solo algunas palabras, que fue lo que su padre le dijo que lo motivó a seguir adelante y sigue recordando esta frase hasta el momento. Cuando muchos chicos deciden ser idols, muchas veces no cuentan con el apoyo de sus padres, pero V no fue el caso y recuerda cuánto le estaba costando practicar mientras se preparaba para debutar. En una ocasión le llamó a su papá llorando. Cuando le dije que quería renunciar me dijo, Si es demasiado difícil puedes renunciar, hay muchos otros trabajos, busquemos uno juntos. No tenía nada que decir al respecto, me sentí avergonzado de haber hablado sobre renunciar en primer lugar. Con el paso del tiempo esas palabras me conmovieron. Y es que claro, mientras tengas vida hay una forma de solucionar los problemas que llegan a tu vida. Aaron también recordó que el papá de V le dio un eslogan para toda la vida. Se trata de la palabra Que significa No es gran cosa Y le ayuda a los idols de BTS cuando se sienten incapaces de hacer algo. Tienen alguna prueba que superar y piensan No es la gran cosa, podemos superarlo.